Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos con la segunda parte de este álbum Parisien con papeles de DCVW. En el primer vídeo vimos los papeles, la espina y algunas de las páginas. En este haremos las dos páginas que nos quedan y también las tapas y la decoración de la portada. En esta página vamos a hacer un marco super decorado para una foto de 13 x 18. De este papel tan escandaloso y brillante, cortaremos un rectángulo de la 14 x 19 centímetros, un poquito más grande que la foto que podríamos meter dentro. Y marcando a un centímetro por todos sus lados vamos a vaciar este rectángulo y este será nuestro marquito de decoración sobre el portafotos. Lo vamos a pegar a una cartulina negra dejando bastante margen tanto por el exterior y cortaremos por dentro a medio centímetro. ¡Gracias! 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 De las cuatro pestañas del marco solo pegaremos hacia adentro la superior que es por donde introduciremos nuestra foto. Las otras serán el carril para la foto, vale, que pegaremos a la cartulina craft entonces por tres de sus lados. cortaremos también un rato de la taza 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 de un trozo de acetato del tamaño de nuestra chuleta de 13x18 para proteger la foto y darle un mejor acabado. Será del mismo tamaño y le pondremos un tirador a lo que es la cartulina para poder sacar e introducirlo y luego las personas, en este caso, que tengan que poner la foto lo tengan más sencillo. Veréis que no le he puesto pegamento al acetato pero luego sí que lo haré un poquito en los lados para que no se mueva. Y nada, pegamos el papel base de la página y después pegamos lo que es el marco por tres de sus lados para generar un bolsillo por la parte exterior izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí es lo que os comentaba antes, ponemos un poquitín de nubo por debajo de lo que es el marco para que el acetato quede pegado. Había pensado ponerlo suelto pero cuando estiras de la tarjeta de 13x18 pues se la lía. Entonces nada, un poquito de pegamento a los lados y ahí ya queda fijo. Gracias por ver el video. 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 Para la última página vamos a hacer un gran bolsillo, bueno dos, con apertura de izquierda. bolsillo sencillo con pegado de nubo. Lo que pasa es que aquí tenemos el papel más llamativo y más discordante de la colección, que es este papel de flores, un rosa fucsia muy cañero. Y a mí me gustó intentar representar todos los diseños de una colección en un proyecto. Entonces, para no faltar, pues lo pongo en una franja estrecha que luego combinaremos un poquito con la página que pegaremos en la contraportada interior. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.